Que sus hijos tuvieran para cena un pedazo de tierra, para ser sospechable. Los años pasaron y pablos del mundo, aún no tiene dónde vivir ni sembrar. Son aún el amo, la luna y la sienta, el agua y la tierra y también el grata. No te pidas, no te pidas. Vuela pensamiento, paparrancho, allá está enterrada la revolución. Dile a Pancho Villa, que Pablo del Monte, aún sigue en descanso y aún tiene un patrón. Dile a Pancho Villa, que Pablo del Monte, aún sigue en descanso y aún tiene un patrón. Dile a Pancho Villa, que venga y termine, que venga y termine.